Es una mujer de origen de familia, quizás clase media. Su padre tenía cierto nivel cultural, pero siempre inculcó en ella el amor a la patria. Y ese monumento que hay en el pico más alto de Cuba, es gracias a ese hombre y a esa mujer, y llevaron el rostro, es decir, el busto de nuestro apóstol José Martí al pico más alto de Cuba. Y Ezelea tenía miles de anécdotas, miles de cosas hechas, mucho contacto con el pueblo, un amor extraordinario a su pueblo, de la gente más humilde. Y Ezelea tenía un gran contacto con la gente. Pero también tenía cosas extraordinarias, es decir, hay miles de anécdotas, voy a contar solo una, de un momento que hay un compañero que sale en su avión parte, y Fidel había querido despedirse de ese compañero, y cuando llega al aeropuerto y al avión está volando. Y se molesta mucho, yo di la orden de que esperaran por mí. Y estaba bravo, molesto, y un compañero dice, disculpe jefe, pero Celia mandó a que el avión partiera. Y no les parece. Tranquilo, no hay discusión con eso. Llegó a ser una mujer muy respetada. El trabajo que realizaba Celia en el Consejo de Estado de Cuba, hoy lo hacen tres hombres. Y ella lo hacía todo ella. Con ella tuve muchas anécdotas. Yo digo, fui una niña privilegiada, a pesar de no haber tenido a mi papá mucho tiempo, tuve el cariño a mucha gente, entre ellos Fidel, por supuesto. Y era una cosa especial, es decir, yo vivía en mi casa con mis hermanos, y teníamos un televisor. Pero uno de los escoltas de nosotros, es decir, el único que quedó prácticamente con nosotros, que nos llevaba a la escuela, nos traía, que para nosotros era también una figura paterna, era el tío Felo. Y Rafael se llamaba, pero en Cuba le decimos Felo a los Rafael. Entonces, Felo tenía un niño, un niño asmático, severo. Y un día, él me dejó caer, así, bueno, a ver si yo podía ayudarlo, conseguir un televisor, qué sé yo. Y bueno, yo voy a hablar con mi tío Fidel un día en la plaza, ven, se le digo, tío, tengo que pedirte algo. Y bueno, mi tío me dice, ve a ver a tu tía Celia y dile que te dé lo que tú quieras. Y yo fui a donde estaba mi tía Celia y le dije, tía Celia, mi tío Fidel me dijo que te dijera lo que yo quiero. La miraba a mi tía Celia y eran así, ¿qué cosa es lo que tú quieres? Y yo, yo quiero un televisor. ¿Qué cosa es lo que tú quieres? Mira tía, el problema es que nosotros somos cuatro hermanos con un televisor. Y el hijo de Felo, de tío Felo, es un niño asmático, severo. Y entonces nunca puede bajar de su apartamento a nuestra casa a ver el televisor. Y tía, si le damos el televisor al niño, nos quedamos cuatro sin ver el televisor. Entonces yo quería ver si podía conseguirle un televisor para el niño. En la media, está bien, mañana está el televisor ahí. Y libré, libré porque aquello no era fácil. Sí, la relación con la tía era muy fuerte. Pero, ¿sabes una cosa? El día que Celia murió, yo estaba estudiando medicina allá. Y realmente me enfermé. Sí, tuve como 38 de febre ese día. Porque por primera vez me di cuenta que es verdad que todos ellos podían morir. Era algo que a mí ya me había pasado, a mi papá había muerto. Pero a ellos yo lo veía como algo invencible, eterno, para toda la vida. Entonces cuando Celia muere fue muy triste. Pero además yo vi una imagen que pusieron en las revistas, en los periódicos. Y había una imagen tan linda de ella mirando a Fidel con tanto amor, con tanto cariño. Bueno, que me dio dolores. Yo había estado, tenía el privilegio de haber estado con ella y no había aprendido a amarla realmente como se merecía. Celia es de esas mujeres que te marcan y que hacen cosas muy lindas por el pueblo. Y que de alguna manera, bueno, esto sirve para un poco devolver eso. Después, ya dije que tengo un privilegio tremendo. Bueno, Aide, Santa María, fue una mujer también que quiso mucho a mi papá. Hace un escrito cuando mi papá muere, lindísima, una cosa excepcional. Y desde muy pequeña yo estuve relacionada con ella, siempre. Esa admiración de haber sido una mujer de las pocas que hubo en Moncá son dos, Aide, Santa María y Melba Hernández. No aparece Melba mucho en el documental, pero una mujer también extraordinaria, con una capacidad de trabajo tremenda. Murió siendo muy viejita ya, pero hasta el último momento fue útil a su pueblo. Mostrar esa fortaleza de mujer, esa entrega total a la causa, es una cosa muy hermosa. Aide también lo fue, pero Aide era mucho más alegre a pesar de toda la tristeza. Aide era novia de un muchacho que fue al asalto al cuartel Moncada. Pero ella además tenía una relación muy especial con su hermano, que era Abel. Abel lo asesinan, pero antes lo torturan y le sacan los ojos. Y al novio le arrancan los testículos. Y a ella le presentan una bandeja con los ojos de su hermano y los testículos de su novio. Y Aide resistió. Siguió viviendo. Marcada para toda la vida. Por eso en los años 80 ella se quita la vida. Y en Cuba, como somos de cultura de una sociedad socialista, partido comunista, bueno, eso es como un fracaso, ¿no? Es decir, quitarte la vida significa que tú no has sabido enfrentar todo. Y en aquel momento alguien se atrevió a criticarla. Yo era vanguardia nacional de la FEU, de estudiantes universitarios. Y senté como una tigresa. Y dije, no, no, vamos como estudiantes, como vanguardia universitario, vamos a ponerle flores a Aide. Y me acuerdo que ese día, frente a su tumba, cantamos todas el himno nacional. Ella se había quitado la vida. Nos había dejado mucho más. Nos entregó la vida. Siguió viviendo por la revolución. Siguió amando por la revolución. Entonces, es como decía uno de nuestros cantautores, quizás perdió su única batalla. Hubo una batalla. Pero nada más. Por eso, para nosotros, es también una de las mujeres más importantes de la revolución. Porque eso que dice su sobrina es cierto. Una mujer con un sexto grado, nada más, llegó a meterse en el bolsillo a toda la intelectualidad latinoamericana. Ella crea la Casa de las Américas y es capaz de echarla a andar, de hacerla funcionar y de unir a la intelectualidad latinoamericana el ideal de la revolución cubana. Y eso lo logró una mujer con apenas sexto grado, por su inteligencia, por su capacidad de amar, por su tenacidad a la hora de enfrentar la vida. Perdió su única batalla, esa única batalla. Pero todo lo demás lo entregó y es para nosotros uno de los ejemplos más hermosos de la revolución. Y Vilma, también me crié en ese ambiente, siempre jugando y retosando a su alrededor junto a Raúl. Y fue siempre un ideal de una mujer que sabe amar. Vilma protegía el sueño de Raúl. Momento que nosotros estábamos jeringando, mortificando y gritando. Raúl había ido a descansar un rato y Vilma salía y decía, niño, por favor, bajen la voz. Le decía a sus hijos, papá está durmiendo. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y a nosotros qué? Pero nada, hacíamos caso porque la tía Vilma era siempre muy dulce a la hora de pedir las cosas. Era una mujer también excepcional. Cuando nació mi hija mayor, Fidel y yo tuvimos una discusión. Porque mi hija nace un día después, un día antes de que Cuba firme el tratado entre Cuba, Suráfrica y Angola. Cuba retira sus tropas militares de Angola, se le da la independencia a Namibia y comienza el fin de la parjeje. Así que era una victoria total. Y mi tío quería que mi hija se llamara Victoria. Pero el padre de mi hija estaba en Angola. Y antes de volver a partir a Angola, él hizo un compromiso conmigo. Si era varón, porque no tuvimos saberlo por ultrasonido. Si era varón, yo tenía el derecho de ponerle el nombre de Ernesto, el nombre de mi papá. Porque él ya tenía un hijo de un primer matrimonio que llevaba el nombre de su papá, que también murió en Bolivia, junto al mío. Se llamaba Gustavo Machín. Y ya tenía un hijo que se llamaba Gustavo. Entonces, yo dije, bueno, pues si es varón, yo tengo el derecho de poner el nombre de mi papá. Está bien, me dijo, pero si es hembra. Entonces se lo pongo yo. Y escogió a Estefanía. Y a mí no me gusta ese nombre nunca, porque son nombres más bien anglicanos. Y a mí me gustan los castellanos, ¿no? Pero bueno, era un pacto, y un pacto es un pacto. Hay que cumplirlo. Y cuando Fidel me va a ver, recién una niña nacida, me dice, bueno, hay que ponerle victoria por esto. Y después, no, tío, no se va a poder llamar Victoria, se llama Estefanía. No, 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 tiene que ponerle victoria. Que no, tío, que no le puedo ponerle victoria. Es ya una cosa que he hecho con el padre de la niña. El papá de la niña no está aquí, está en Angola, entonces no puedo romper el pacto. Que se llama Victoria. Que no, tío, además, en última instancia, los abuelos no tienen por qué ponerle nombre a los nietos. Y tú eres el abuelo, y yo soy la madre, pongo el nombre. Se puso tan molesto que se acercó a la cuna de la niña, y le miró y le dijo, ojalá no saques el temperamento de tu madre. Miró la espalda y se fue. Y al rato de esas cosas, llegó Vilma a verme. Y cuando le hicimos la anécdota, a mi mamá le hace la anécdota, pues, esta niña tan cabezona, se la dio, ¿no? Por lo que no le había puesto Estefanía Victoria, mi doctor Estefanía. Pero no era eso lo que yo había pactado. Y entonces, Vilma le dice en Angola, ¿pero qué le pasa a Fidel? ¿Por qué va a decir que ese nombre es feo? Si él tiene un nombre impronunciable. ¿Por qué se llama Fidel Alejandro? Y el tercer nombre es el que había sacado. ¿Te acuerdas de esas cosas de los almanaques que venían con nombres? Bueno, a él le tocó un nombre horroroso. Y yo todavía no lo sé pronunciar. Y Vilma sí lo sabía, y me lo dijo. Y dice, ah, acabá, amor. Deja que yo me lo vuelva a encontrar. Y eso fue gracias a mi tía Vilma, que siempre estaba ahí puntualizando. Vilma tuvo una vida muy hermosa, muy comprometida con la revolución. Ella encabeza el movimiento de las mujeres cubanas, nos da la oportunidad real de ser considerada un ser humano con toda la capacidad del mundo, pero más allá de eso. Dice que hoy en la actualidad los hombres cubanos quieren tener su federación también, porque nosotros los hemos desplazado. Y esto que decían de las científicas cubanas es cierto. Más del 65% de los intelectuales cubanos, de los graduados universitarios cubanos, somos mujeres. Y eso es gracias a la revolución. Así que el documental recoge realmente lo que somos, con distintas aristas y con distintas mujeres de la actualidad y de siempre. Y solamente puedo agradecer. Muchas gracias.